muchas empresas tuvieron que tomar la decisión de empezar a trabajar desde casa al menos las que podían a la empresa en la cual yo trabajo continuamos trabajando desde casa estamos en julio 2020 y aún continuamos y creo yo que lo que queda del año vamos a seguir así entonces vean el jueves 12 fui a mi primera entrevista de trabajo el jueves 12 el viernes 13 vaya día me llamaron que me presentara este lunes de aquí que era lunes 16 de marzo o sea el 12 tuve la entrevista el 13 me llamaron que tenía que ir a la oficina a empezar a trabajar el 16 pero el sábado 14 de marzo se declaró en españa el inicio de la cuarentena no más trabajo por todos estos días no supe más de la empresa hasta el 15 de abril entonces a partir de este día he estado trabajando desde casa que parece muchas empresas tuvieron que adaptarse adecuar y implementaron muchísimas herramientas nuevas para poder empezar a trabajar desde la casa o desde cualquier sitio sin tener que ir a un sitio físico o a una oficina. Entonces, esto fue un gran cambio. Esta temática del trabajo remoto ya se venía dando, muchas empresas estaban tomando la iniciativa de este tipo de trabajo, pero la situación actual vino a acelerarlo de manera increíble. He estado haciendo ejercicios desde casa, pero a partir de esta semana ya abrió el gimnasio, así que ahorita voy a pausar un momento y voy a ir al gimnasio por primera vez desde el mes de marzo. Para visitar el gimnasio hay que hacer una reserva online por medio de la aplicación, así que tienes que reservar el día y la hora, solamente puede estar máximo una hora y están limitando la cantidad de personas que están en el mismo momento. Esta es una de las medidas nuevas que están tomando para poder reaperturarse con el riesgo mínimo. ¡Gracias! 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 La nueva normalidad está un poco complicado adaptarse a la nueva, o sea, hay que tomar más tiempo del que antes tomaba para hacer los ejercicios, ya que hay que tomar mucho tiempo para ir limpiando máquina por máquina, cada máquina que estás usando hay que limpiarla antes y limpiarla después de que la usas, entonces la reserva que te permiten es nada más de una hora, o sea que una hora para hacer todos los ejercicios que tiene más ir limpiando máquinas, pues está un poco complicado también. Lo bueno es que hay muchísimo menos gente de los que solía haber, antes estaban muy llenos, ahora sí que se nota que estaban vacíos, tal vez por la hora. Hoy tengo una reunión presencial, tengo que visitar el centro de Madrid, así que voy a aprovechar para grabar y ver qué noto en la nueva normalidad, qué nuevas medidas vemos, así que acompáñenos. Música ¡Muchas, mujeres! ¡Ni unido, ni perdón! ¡Muchas, mujeres! ¡Ni unido, ni perdón! por Madrid para ver cómo está la situación actual, la nueva normalidad, cómo está, si hay turismo o no. Este sitio normalmente estaría llenísimo a esta hora, en el Palacio Real, esta era la residencia de los reyes, hoy ya es solo de turismo, entonces aquí se forman colas y filas casi interminables durante todo el día para hacer la visita, y por acá está la Catedral de la Almudena, esta iglesia también es muy visitada, ¿recuerdan dónde se casó el príncipe de Asturias, el que hoy es el rey? Pues aquí se casó. Hoy estuve visitando una tienda de gafas y notaba las nuevas medidas de seguridad que están tomando, por ejemplo, había una estantería donde están todos los modelos de gafas que ellos tienen, entonces yo me iba probando cada lente que quería, entonces después de probármelo no los podía devolver a su sitio, ellos me dieron un recipiente donde tenía que irlos poniendo, tenían que cada gafa estarla limpiando para poder volverla a poner al estante, así que cuando viniera una persona nueva, pues ya estuvieran limpias, esta y es un proceso de todo el día, tedioso, cansado y pues, ni modo. Otra cosa que he notado, por ejemplo, en los restaurantes no te están poniendo menú o la carta, como le llaman acá, no lo ponen el menú, lo que hacen es poner un código QR, el cual tú escaneas con tu celular y te lleva a una web donde está electrónico el menú, así tú lo puedes leer y no tocas nada de papel que otra persona vaya a tocar, otros están optando por poner un menú desechable, o sea, te dan un menú que es una hoja impresa, tú lo ocupaste y ya nadie más lo vuelve a ocupar. Si nos ponemos a pensar, esto parece un poco tedioso, pero este tipo de cosas van a quedar, yo creo, esa es la parte de la nueva normalidad, quizá muchas cosas no las estábamos tomando antes como con tanta seriedad, no nos preocupábamos tanto por la salud, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un menú de un restaurante donde ya vamos a comer, estamos listos y tomamos el menú, cuántas personas vinieron antes de nosotros y tocaron ese menú y nunca se limpió y se iba haciendo viejo, cuántos virus, gérmenes y todo tenía ahí. Así que son cosas que básicamente nos tenemos que empezar a acostumbrar porque yo creo que vinieron para quedarse. La nueva normalidad es usar tu propio medio de transporte, evitar aglomeraciones, evitar el transporte público de la manera que se pueda, así que por eso he cogido este menú eléctrico. Después del recorrido que hemos dado hoy, he aprendido algo, que la nueva normalidad no se trata de llevar mascarilla y bañarse todo el día en alcohol gel cada momento donde vamos, bueno, eso también. Pero se trata de aprender a vivir en un nuevo mundo, aprender a adaptarnos para sobrevivir, estar preparados para todo lo nuevo que venga, todos los cambios que esto va a conllevar, porque de algo debemos de estar seguros es que quizá el mundo que hace poco conocíamos, hoy ya no exista. Gracias. 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 Gracias.